Pneumatic Music Muy buenas tardes Bienvenidos a Pneumatic Music Bienvenidos al último programa de la temporada 2 Llegamos al final Pero volveremos en septiembre Con mucha música electrónica, invitados Y muchos cambios en Pneumatic Music Por supuesto que siempre siguiendo nuestra idea Con la que comenzó todo este proyecto Bienvenido, estás escuchándonos en Intensa FM Mi nombre es William Llegamos a Pneumatic Music Música 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 Tú cold, standing in the middle of the downpour Looking in the mirror, cause it's only you That you have to lose Had it backward on a one-way Trying to stop from running, but you can't wait There you're the only one that you'll only learn When you crash and crash Take care, take care, take care Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Climatic. Music. 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 Hoy volvemos al sonido test house y vais a escuchar auténticos pelotazos, incluso algún remis que me han soltado privado. Luego os digo quién. Auténtico musicón, solo aquí en Climatic Music. 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 Como os he dicho, atención a esto que me ha pasado el señor Javi Torres, las percusiones hechas por él en directo con su caja de ritmos, que bien te ha quedado este remis para el veranito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Auténtica contundencia. ¡Qué bien suena! 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 ¡Touch! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.